Sí, en realidad estamos muy contentos porque volvimos a ser sede del festival Pensar con Humor que organiza la Agencia Córdoba Cultura. Este fue un proyecto que nosotros siempre veníamos apostando y bueno, hacía dos años que no éramos sede y este año volvemos a ser sede y la fiesta se va a llevar a cabo el 8 de junio. Este año es una presentación de un cómico que en este caso es Chichilo Viale con una obra unipersonal, es solamente él en el escenario, con la obra Stand Up de Barrio que ya le vamos a dar la correspondiente difusión. Esto se va a llevar a cabo el 8 de junio a las 21.45 horas en la sala de espectáculo sellal con una entrada general de 200 pesos. Así que Chichilo Viale en Vicuña Maquena dentro del marco del festival Pensar con Humor que se organiza en toda la provincia de Córdoba.